De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Vamos por el paso firme con él, ¿sí? No con el dinero, no con el poder, no con las drogas que yo manejo Ojalá no, ¿no es cierto? Nunca hermanos queridos Y si hemos estado ahí, el Señor nos ha sacado, es para que nosotros ayudemos a otros a sacar Y ayudemos a otros a que no caigan ¿Ya? Acuérdate que más que con palabras es con nuestro ejemplo de vida que podemos ayudar Y esta es mi fortaleza, esta es mi luz, esta es mi guía, esta palabra de Dios Esta palabra que está ahí esperando para que yo tenga donde recurrir Que tenga el saber, que tenga la conciencia tranquila Porque sé por el camino que voy Y el Espíritu Santo está ahí esperando que yo recurra a Él para iluminarme Y hoy día en el Salmo 17, 8, 9 Yo creo que todos decimos esto todos los días, digámoslo así, con fervor Protígeme como a la niña de tus ojos Escóndeme a la sombra de tus alas Lejos de los malvados que me oprimen De los enemigos que me acercan por todas partes Palabra de Dios Protígeme Señor, por favor Yo te abro, Tú me estás llamando Yo te abro, ven a protegerme Quiero ser la niña de tus ojos, que estén ahí En nuestro cuarto dice Tengo la palma de mi mano Escóndeme, escóndeme Como ahí la gallinita Que con sus alas cobija los pollitos Y Jesús se queja amargamente Porque mira Jerusalén, su país, su patria Y yo que he querido acogerlos Como la gallinita y ustedes no han querido Me voy Me voy porque nadie es profeta en su tierra Entonces nosotros digamosle, sí, nosotros somos Señor Nosotros estamos aquí contigo Protégenos, te necesito Ya, no te vayas Y Él va a protegernos De esos enemigos Satanás, hermano, tu vida como el león rugiente Las 24 horas del día como el león rugiente Que ya lo hemos dicho Nos conoce Sabe nuestras debilidades Y está esperando que caigamos Para hundirnos, hundirnos Y el Señor está ahí Esperando Ayudarnos para no caernos Y si no hemos caído Nos levanta Pero porque tú le dices Como Pedro Señor, sálvame Y levantas la manito ¿Ya? Y no, yo orgulloso Yo puedo, yo sé Que se yo Y me hundo Y Satanás te dice Sí, claro Si tú puedes ¿Ya? Se trajo Y no hables de Satanás No, no, no Es innombrable Eso quiere Él, hermano querido Él quiere pasar desapercibido Para poder actuar Y que tú no estés ahí atenta El Señor nos pone Nos previene El otro día, ¿no es cierto? Vamos viendo Que Dice Tu enojo Si pierdes la paz No vas a ser feliz ¿Te fijas? Eso es el amor del Señor Y eso es lo que hoy día Le pedimos Seamos humildes Reconozcamos que lo necesitamos Que nuestro orgullo salga Nuestra vanidad salga Todo lo que el mundo Me está dando hoy día Protígeme, Señor Ayúdame Soy nada Sin ti no puedo Contigo lo puedo Tú Vamos adelante Así que pidámosle Con fe, Señor Aumenta Aumenta Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un sal Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad De un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Al Creador Es hermoso vivir